ahora te quiero mostrar un sitio más lejano que este creo que ya no hay le llaman la jungla, la selva la gente alquila a veces estas casitas pasan el fin de semana y solamente lo tienen para criar sus florcitas para pasar un fin de semana de tranquilidad mira, es maravilloso no sé si puedes apreciar esas flores y vienen hasta estos lugares mira, no hay un sonido solamente de los pajaritos nada más respiras paz por eso que ya no tienen estrés porque vienen, descansan en estos lugares mira, y si que es la selva y todas son casitas así que están muy separadas unas de otras te puedes entrar sin ningún problema y así es hasta el fondo qué te parece bueno, un lugar más raro, diferente no escuchas un auto una bocina, un grito nada normalmente ya son personas adultas que vienen porque un niño creo que se daría la aburrida de su vida pero una persona que ya vivió para ellos es un relax total no, fíjense no, fíjense no, fíjense Gracias.